¡Suscríbete! Llevan su chocolatera, rin rin Yo me arrepentaba, yo me arrepenté Yo me hice un remendo y yo me lo quité Su molinillo y su anafre María, María, ven acá corriendo El chocolatico se lo están comiendo María, María, ven acá corriendo El chocolatillo se lo están comiendo Hacia Belén va una burra, rin rin Yo me arrepentaba, yo me arrepenté Yo me hice un remendo y yo me lo quité Cargada de chocolate Llevan su chocolatera, rin rin Yo me arrepentaba, yo me arrepenté Yo me hice un remendo y yo me lo quité Su molinillo y su anafre María, María, ven acá corriendo El chocolatillo se lo están comiendo María, María, ven acá volando El chocolatillo se lo están robando Muy buenos días queridos hermanos Buenos días Padre Reunámonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Casi al comienzo de este día Qué bonito como siempre entrar en la presencia de Dios Y traerle nuestra acción de gracias Esta Eucaristía es la oportunidad para Entregarle al Señor todas nuestras necesidades Todos los deseos y anhelos de nuestro corazón Para que el Señor nos regale Siempre su bendición y su amor Yo los invito para que hoy nos unamos en oración Elevando una acción de gracias a Dios Por la vida de María Parada Es la intención de María Donelia Ramírez También hoy los invito para que nos unamos en oración Por nuestro Santo Padre el Papa Francisco Quien celebra en este día su cumpleaños número 84 Hermanos Al comenzar esta celebración eucarística Pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones Así obtendremos la reconciliación Y se acrecentará nuestra comunión con Dios Y con nuestros hermanos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros De nosotros, Señor, ten piedad De nosotros, Señor, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, 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 ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Señor ten piedad oremos Dios creador y restaurador del hombre que has querido que tu hijo palabra eterna se encarnase en el seno de María siempre virgen escucha nuestras súplicas y que Cristo tu unigénito hecho hombre por nosotros se digne hacernos partícipes de su condición divina por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos lectura del libro del Génesis en aquellos días Jacob llamó a sus hijos y les dijo reúnanse que les voy a contar lo que les va a suceder en el futuro agrúpense y escúchenme hijos de Jacob oigan a su padre Israel a ti Judá te alabarán tus hermanos pondrás tu mano sobre la cervix de tus enemigos se postrarán ante ti los hijos de tu padre Judá es un león agazapado has vuelto de hacer presa hijo mío se agacha y se tumba como el león o como leona quien se atreve a desafiarlo no se apartará de Judá el cetro ni el bastón de mando de entre sus rodillas hasta que venga aquel a quien está reservado y le rindan homenaje en los pueblos palabra de Dios Dios mío confía tu juicio al rey tu justicia al hijo de reyes para que rija a tu pueblo con justicia a tus humildes con rectitud que los montes traigan paz y los collados justicia defienda a los humildes del pueblo socorra a los hijos del pobre en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna domine de mar a mar el gran río al confín de la tierra que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna amén mi Señor mi Señor cantó por Cristo que me liberará Cuando vendrá en su gloria Aleluya, cuando la vida con él renacerá, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Libro del Origen de Jesucristo, Hijo de David, Hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Arán. Arán engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nahazón. Nahazón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Gesé. Gesé engendró a David el rey. David, de la mujer de Urias, engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboán. Roboán engendró a Abías. Abías engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán. Jorán engendró a Osías. Josías engendró a Jotán. Jotán engendró a Acás. Acás engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amós. Amós engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. ¿Cuándo el destierro de Babilonia? Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Sorobabel. Sorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakín. Eliakín engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Akin. Akin engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total catorce. Desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, catorce. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy, 17 de diciembre, comienza un bloquecillo del tiempo del Adviento que se conoce en la liturgia como Ferias Privilegiadas de Adviento. Las ferias que están ya mucho más próximas a la celebración de la gran fiesta para la cual nos estamos preparando. Y estas ferias privilegiadas del Adviento, de muchas maneras, nos van recordando una promesa del Señor. Vengo pronto. Estoy cerca de ustedes. Una promesa que además se complementa con nuestra petición de estos días, que es Ven, Señor, no tardes tanto. Ven pronto, Señor. El Señor ya está cerca de nosotros. El Señor se nos está aproximando y deberíamos también nosotros estar ya muy cerca de Él. Es decir, no solamente se trata de que Él venga, sino también de que nosotros vayamos, de que emprendamos este camino de encuentro con Él. Y hoy el Evangelio nos propone una larga lista de nombres que es la genealogía del Señor, el libro de los orígenes de Cristo. De este libro, pues uno podría decir muchas cosas. Lo primero es que a lo mejor hay pasajes del Evangelio mucho más sencillos de comprender y con una enseñanza tal vez mucho más accesible a nosotros, una enseñanza tal vez mucho más directa. Pero esto que hemos escuchado, que a lo mejor no podemos retener en nuestra memoria, es en realidad una revelación muy bonita, muy bonita de aquello que el Señor quiere hacer por nosotros. En esta lista de nombres, que comienza con Abraham y que termina con Cristo, hay todo un resumen de la historia de la salvación, por medio del cual el evangelista nos recuerda que Cristo ha querido venir a tocar nuestra naturaleza humana. Claro, en esa lista de la genealogía del Señor aparecen los grandes patriarcas de la historia de la salvación. Abraham, Isaac, Jacob, el rey David, el rey Salomón y tantos otros que a lo mejor recordamos por nuestras catequesis o porque hemos leído la Biblia y hemos escuchado hablar de ellos. Pero también aparecen otros nombres que son desconocidos por nosotros, que no sabemos quiénes fueron. Sin embargo, de esta lista de nombres nosotros podemos descubrir primero que el Señor quiso pertenecer a una familia humana, no solamente a una familia de reyes, porque ahí estaba el rey David, el rey Salomón, el rey Manasés y otros, sino que él quiso pertenecer a una familia como las nuestras, una familia humana con todos los problemas que en una familia humana puedan existir. En esta lista de nombres aparecen también grandes pecadores, pequeños hombres de los que el Señor también se valió para ir tejiendo la historia de su salvación por nosotros. En esta lista de nombres aparece también al final San José, el esposo de María, de quien nos vino a nosotros el Salvador. Y por eso ahora que estamos ya celebrando el año Josefino, qué bonito reconocer que también San José es un protagonista de esta historia, que él no era solamente un personaje secundario, sino que el Señor a él lo escogió para encomendarle la misión de darle un linaje humano a Cristo, de heredarle toda la historia de su familia al Señor, porque esa familia, la familia de San José, es la que Cristo vino a salvar. En el pasado, en el Antiguo Testamento, eran ellos los que iban llevando la bandera de la historia salvífica. Y en San José, que Jesús encuentra también un hogar y una familia, se salvan todos sus antepasados. Ahora en María, que es la madre de nuestra iglesia, que es la que nos ayuda a estar más cerca de su Hijo, el Señor ha salvado a los hombres de la historia que venimos después de él. A mí realmente me parece muy bonito el Evangelio de hoy, porque es el recuerdo de que en Cristo está una esperanza de salvación, no solamente para el futuro, sino también para las generaciones anteriores. Cristo ha venido para hacer el engranaje que une la historia pasada con la historia futura. Cristo ha venido para que con su cruz se salven todos los hombres de toda la historia. Y eso es precisamente lo que estamos celebrando en este tiempo del Adviento, aproximándonos ya a la fiesta de la Navidad. Celebramos el acontecimiento de la encarnación de Cristo, que no es solamente un acontecimiento de un niño que nace en un pesebre, sino que es el acontecimiento de un hombre que llega hasta las últimas consecuencias, hasta derramar su sangre en la cruz por amor a todos ustedes y a mí, por amor a todos los seres humanos de la historia. Hermanos, pidámosle pues al Señor que se siga aproximando a nosotros, que se siga siendo cercano, que nos siga salvando, y que por el amor que nos tiene, nos abra la esperanza de la vida eterna. Amén. 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 En el momento de ofrecer este sacrificio de alabanza, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la vancí gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, las ofrendas de tu iglesia y concédenos que siempre encontremos en la celebración de la Eucaristía el pan que nos reafirma y fortalece por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo darte gracias señor padre santo dios todopoderoso y eterno te alabamos te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la virgen madre porque si del antiguo adversario nos vino la ruina en el seno virginal de la hija de sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz la gracia que eva nos arrebató nos ha sido devuelta en maría en ella madre de todos los hombres la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva así donde había crecido el pecado se ha desbordado tu misericordia en cristo nuestro salvador por eso nosotros mientras esperamos la venida de cristo unidos a los ángeles y a los santos cantamos el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo santo es el señor santo 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 es el santo 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 s santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del espíritu santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo lo pasó y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro obispo ricardo al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia ponemos en tus manos la acción de gracias por la vida de maría parada reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque somos hijos de dios digamos confiadamente la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté siempre con ustedes oh cordero de dios que tengo la sed por nuestros pecados hermanos este es jesús el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor vendrá el deseado de las naciones y se llenará de gloria el templo del señor campana sobre campana campana sobre campana bell es recogido tu可愛io a donde más mada Oremos. Dios Todopoderoso, que nos has alimentado con el don eucarístico, te pedimos que, inflamados por el fuego de tu Espíritu, resplandezcamos delante del Señor cuando venga como luminarias de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. El Dios Todopoderoso y rico en misericordia por su Hijo Jesucristo, cuya venida en carne creen y cuyo retorno glorioso esperan en la celebración de los misterios del Adviento, nos ilumine y nos llene de sus bendiciones. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Que el Señor les regale a todos un muy bonito día. Gracias, Padre. Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén. Queremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración, en el portal de Belén.